A partir de las 9 horas acá en el recinto, están llegando a inscribirse, es así. Lo que ocurre con la actividad del taxi es lo que siempre explicábamos, que hay varios intereses sobre la misma actividad. Entonces, por ahí acá se encuentran los distintos sectores y a veces degeneran algún tipo de situación, digamos, casi el folclor de la actividad. Porque están los propietarios, dueños de autos, los empresarios, por un lado, con sus intereses. Están los señores que manejan esos autos que tienen sus intereses. Están los propietarios de autos que manejan su propio auto. O sea, cada uno tiene su visión de la situación y en ese sentido hay que entender, cada uno presentó un estudio de costos. El lunes nos vamos a reunir en comisión, vamos a analizar las distintas propuestas, vamos a analizar el resultado de la audiencia pública y seguramente en la semana estaremos informando la decisión que tomamos como concejales. Hoy por hoy yo no puedo dar ningún tipo de adelanto de costos, más allá que hay números dando vuelta, pero no hay ningún número desde la comisión concretamente establecido.